Noticiero, enlace Magazine Informa ¿Es más riesgo en manejar motocicleta en la carretera que en las calles de la ciudad? Siempre va a haber un riesgo, pero deben llevar la precaución tanto como cuidándome y viendo qué está haciendo el carro o lo que no se encuentra en la vía Como decimos allá, manejar a la defensiva Manejar a la defensiva Ahora está usted bien informado